Si hablamos de una obra que tiene escenas cómicas, motivadoras, épicas, yo creo que se puede resumir en una frase. Boku no Hero Academia, y en este año como dije, he visto tantos animes que me han gustado, pero si me tocaría compararlos con este, creo que no le hacen ni sombra, puesto a que en cada capítulo, te regalan escenas memorables, y que valen la pena, empezando con el respeto y admiración que se tienen unos a otros, y ver en que la confianza, llega a ser un factor muy importante desde el inicio de la historia. Y es por eso que en este momento, damos inicio. He visto, Boku no Hero Academia, capítulos 5 y 6. Yo creo que el capítulo comienza con algo interesante, pero a la vez demasiado obvio, por como se va desarrollando la historia, al saber que Kachan obtuvo la mejor puntuación en el examen práctico, sin ni siquiera hacer algún tipo de rescate. Demostrando que al menos de momento, el nivel de este personaje sigue estando muy por encima de Midoriya, al menos en puntuación. Pero siguiendo más adelante, es motivador, ver que ya a estas alturas, Midoriya ha conseguido parte de sus sueños, en ver que hasta su madre, reconoce todo lo que ha logrado al momento, con sus esfuerzos, gracias a que nunca renunció a su sueño. Y ya aquí, nos estaríamos centrando en temas muy interesantes, con la aparición del primer maestro de Midoriya y sus compañeros, quien lleva como nombre, a Izabashota, quien si me lo preguntan, por su apariencia, no parece un tipo poderoso, pero creo que a estas alturas, juzgar a alguien así, sería muy equivocado de mi parte, ya sea ahora, y conforme avanza la historia. Ya a partir de ahora, las pruebas serán más duras para Midoriya, ya que si quedaba en último lugar, sería expulsado. Demostrando que con un solo error, podía tirar todos sus esfuerzos a la basura, y era complicado, ya que las pruebas se debían manejar con el Kirk, y nuestro protagonista, a estas alturas, solo puede acceder al 100% de su poder, algo que lo complica mucho, debido a que tenía que realizar más de una prueba. Incluso, estuvo a punto de cometer un error, pero su maestro lo detiene para que así, no destroce su cuerpo, dándole otra oportunidad para que pueda controlar su fuerza en la prueba del lanzamiento. Pero como se ha venido especificando, el poder que Deku posee en estos momentos, no se puede controlar fácilmente, especialmente en medir la fuerza, pero, el miedo a reprobar, y fallarles, a quienes se sentía orgullosos de él, y sobre todo quienes depositaron toda su confianza, le hace lograr algo impresionante. Mi gorilla no logra controlar su fuerza máxima, pero consigue concentrar su poder en una sola parte de su cuerpo, en este caso el Nero. Claro que al final termina lastimado, pero en esta ocasión, el precio fue menor, de lo que se tenía esperado. Y al menos, era un paso importante, para lo que se le viene más adelante. Y entramos a un punto en donde Kachan, simplemente no acepta el progreso, de alguien a quien él siempre ha considerado inferior, y creo que el miedo de este personaje, es no querer ser superado, pero de momento, habrá que ver el desarrollo, ya que esto, me hace desear ver una batalla entre estos dos personajes, que no sé cuándo se dará, pero sé, que serán muy pronto. Y no está más decir, que mi gorilla quedó último en las pruebas, y por lo tanto debía ser expulsado, pero a la final, ese tema solo quedó, como una broma del día de los inocentes. Al menos para los estudiantes, ya que Almay, sabe lo estricto que puede llegar a ser Aizawa, y obviamente, no sé completamente las razones, pero de momento, quiero creer que no expulsó a nadie, porque ha visto potencial en mi gorilla. En esta ocasión, la imagen habla por sí sola, pero en ver que al fin, este chico tiene amigos de verdad, me puso alegre, ya que es alguien que se lo merece, pero claro, todo gracias, a que un héroe, logró reconocer sus capacidades en algún momento. Hablando de héroes, llegó un momento que yo ansiaba ver, y era, tener a Almay como maestro de alguna clase para mi gorilla, ya que en esta ocasión, el favoritismo no juega, y se debe ser estricto en todo momento. Lo entretenido de esta clase, es que Almay tiene un método diferente al primero, ya que en esta ocasión, les hace poner a cada quien, traje a gusto de cada estudiante, que fueron diseñados, específicamente por cada alumno, pero fabricado, por buenos materiales. Pero, creo que ni un material llega a tener tanto valor, como el que mi gorilla recibe, por parte de su madre. Quien ahora le brinda todo su apoyo a su hijo, para ver en cómo cumple, su más grande sueño. Pero si hablamos de buenos trajes, creo que el de Uraraka no debe quedarse atrás, que por cierto, aprovecho el momento, para decir, que es una chica muy agradable y simpática, y que bueno que alguien de esas características, sea la primera amiga, que tiene mi gorilla, es un gran detalle, que pocas veces se da en un anime, especialmente con los protagonistas. Y bueno, asimismo me resulta cómico, que el traje de mi gorilla, sea en honor, a su más grande héroe, y maestro que ha conocido. Aunque en si, yo no me había fijado, hasta que Almay da mención al tema. Y ya estamos en un punto, en donde los grupos, para la prueba se estaban dando, en donde el destino juega a favor de mi gorilla, ya que le toca estar junto con Uraraka, pero asimismo, el destino puede ser cruel a veces, ya que le tocaba participar, con el grupo de Kachan, y Lida, y bueno, la rivalidad, se verá reflejada apenas en unos principios de la historia. Rivalidad que Kachan se la toma muy en serio, ya que no solo ve como a alguien inferior a mi gorilla, sino también, como a alguien que debe derrotar para sentirse tranquilo, pero no sé si eso, pueda dejarlo satisfecho a estas alturas. Y lo interesante, es ver que sin Kiruk, Deku, logra hacer una técnica común de artes marciales, contrarrestando un ataque de Kachan que pudo haberlo lastimado, y gracias a todas las anotaciones, que ha hecho sobre sus héroes favoritos día a día. Y al menos en mi opinión, el final del capítulo 6 te regala una de las escenas más emotivas que se han visto hasta ahora, en ver que Deku, ya no reconoce su sobrenombre como inútil, sino como una palabra, de ánimo. El cual le hace reaccionar inmediatamente a Uraraka, puesto a que fue ella, quien le vio ese lado positivo, que tiene el nombre de, Deku. Y aquí es donde yo les digo, que no puedo dejar de ver este anime, ya que el final de este capítulo, te deja con la duda, en lo que puede suceder más adelante, ya sea para bien, o para mal de mi gorilla, yo quiero saber lo que sucede, Pero claro, iré viendo tranquilamente cada episodio, y ya sabes, si es posible, cada dos capítulos, haré un vídeo, para así, ir repasando la historia que nos brinda Boku no Hero. Y posiblemente existan muchos animes, en donde se ven a personas con superpoderes, pero sinceramente, este tiene una historia especial, de alguien que si pretende ser un héroe, y ser útil para todas las personas, y que su esfuerzo es tan notable, que cada vez más personas se lo van reconociendo, ya sea para bien o para mal, ya sea el caso de sus primeros amigos, o de Kachan, quien ahora al menos lo reconoce como alguien a quien debe derrotar. De momento es todo lo que puedo decir sobre estos episodios, como siempre, te pido que me apoyes compartiendo este vídeo, y espero que el mismo, haya sido de tu agrado. Cuídense mucho, queridos suscriptores.